Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Con nosotros una gran bendición de neta Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo Yunaici Y seanvenidos a Corazones Gemellos Mis corazones, el video de hoy nos emociona pero muchísimo Porque estaremos seleccionando por primera vez a las mejores terrazas de toda la Ciudad de México Estamos siempre necesitas ver este video porque también es un sitio super bueno para visitar Cuando estemos allí en México y estamos ansiosas también por conocerlos Pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y las notificaciones Que no te pierdas ninguno en estos videos Ahora sí, empecemos Adiós, ¿cómo están? Yo soy Andrea Y yo soy Monchi El día de hoy vamos a hacer una dinámica diferente Hoy nos vamos a salir de la Ciudad de México Ustedes hoy nos van a estar acompañando a un vlog muy importante Sí, vamos a conocer diferentes terrazas aquí en la Ciudad de México Al que le gustan los restaurantes, bonitos, así, super nice Vamos a estar conociendo diferentes terrazas con unas vistas increíbles Aquí en la Ciudad de México, al parecer sobre reforma Entonces, quédense viendo Este tour lo haremos con Capital Bus Quienes se encargan de hacer tours por la ciudad y también por todo México ¡Wow! Nuestra salida va a ser desde aquí, desde la Plaza de Cibeles Para los que no conozcan Ciudad de México Está en una plaza muy bonita aquí Tienen la Fuente de la Cibeles Que es la réplica de la Plaza de Cibeles en España Aquí ya comenzaba la experiencia de las terrazas Le entregaban tu gafete y ya estábamos listos para irnos Pues, Garazone, es increíble de verdad Todos los planes turísticos, pero todos, mi vida Que se pueden hacer en México Y más tratándose de la Ciudad de México Que ya por ser una ciudad súper lujosa, súper desarrollada Yo me imagino las troncas de vista que deben haber desde estas terrazas Con todos los rascacielos Ay, no sé, de verdad Señores, espectacular Señores, y también los medios de transporte están coloridos Como mismo es México Exactamente, señores, precioso O sea, las guaguas también donde te dan el paseo Una comodidad increíble, señores De verdad que sí, que te, como que te obligan a coger Todos esos medios de transporte Porque la experiencia seguramente es espectacular Y estar recorriendo las calles de Ciudad de México O de cualquier parte de México Que más silla que es Así mismo Lo cool del tour Es que te incluye un guía turístico bilingüe Que te va explicando sobre la historia De todo lo que vas viendo alrededor Aquí estábamos recorriendo parte de la ciudad Y una de las zonas más turísticas De todo Ciudad de México Que es Paseo de la Reforma Aquí se encuentra el Ángel de la Independencia Uno de nuestros lugares favoritos Otro de los puntos característicos Que se encuentran acá Es el cabellito Y todos los edificios que se encuentran en México ¡Qué belleza! Ya estábamos llegando a nuestro primer Punto que era la terraza del Hotel Fontán Y todos siempre en fila Siguiendo nuestro guía turístico Mi vida ¡Ay no! ¡Qué belleza! ¡Ay mis corazones! ¡No, no, no! De verdad Esas imágenes están preciosísimas ¡Ay no, qué vistas señores! Se ven unos rascacielos ¡Ay! Unas imágenes tan limpias Tan lindas ¡Ay no! De verdad Perfectas El lugar también súper fino O sea, se nota que es muy barato No va a ser Pero señores Las vistas de la Ciudad de México Esos rascacielos O sea, tú miras, miras, miras Miras Y la vista se te pierde ¡Ay sí! Porque es una barbaridad De lo hermoso que es Esa terraza Empezamos Ya de momento Muy lechada De verdad Y bueno gente Estamos en nuestra primera parada Este lugar al que venimos a visitar ahorita Se llama el Hotel Fontán Sí, es el rooftop del Hotel Fontán Y queda sobre la avenida Paseo de las Reformas Cerca del centro de la ciudad Y muy cerca del caballito Que muchos conocen aquí en la ciudad Igual las vamos a dar imágenes Para que vean esta primera terraza Y ustedes vayan decidiendo Cuál es de todas las que van a pasar les gusta Y por supuesto La dejo fue el trago que estamos probando La bebida de cortesía que nos dieron acá Era de mezcal con tamarindo Que estaba súper rica Muy fresca Ideal para el calor que estaba haciendo Dios mío Dios mío Qué lindo Miren eso La avenida En camino a la segunda terraza Ya nos acercamos al centro de la ciudad Y ya podías ver la torre latinoamericana Y la arquitectura del centro histórico Guau, guau, guau Ahora estamos en la segunda terraza Y esta se llama La terraza del Museo del Estanquillo Es un museo que está sobre Isabel la Católica Llegas al museo Si te gusta la cosa de arte Puedes entrar al museo Pero está en el piso número 4 Ay, qué lindo Con toda esa arquitectura ahí Pero tan cerquita Qué bello Las bebidas de cortesía de esta terraza Eran un frappe de maracuyá Deli para este clima Guau Guau, guau, me encanta Mis corazones, de verdad que cada una de las terrazas que están mostrando valen la pena totalmente Ahí tú sabes lo que tú tienes, la arquitectura esa tan antigua, tan cerquita de ti Yo creo que para los arquitectos, las personas que les gusta el arte, dibujar y todas esas cosas Creo que es el lugar ideal Señores, a mí que no estoy dando cuenta que en cada terraza te dan una bebida de cortesía A lo mejor como ya tienes que pagar incluso la entrada para estar en esa terraza Ya de paso que te ofrezcan una bebida así tan rica y tan refrescante Espectacular también, como que, ajá, otra plus que le da el sitio En esta terraza también conseguirás una librería y un café donde podrás consumir baguettes, postres y bebidas calientes Guau Me encanta Guau, guau, guau Dios mío Y otra de las cosas que podrás visitar en esta parada es el Museo del Estanquillo Uh, qué vestidos Vayanse a suscribir al canal si esto les está gustando Porque nos apoyan muchísimo Los esperamos que se suscriban Suscríbete Camino a la siguiente terraza Seguimos recorriendo parte del centro histórico de la ciudad La tercera terraza que visitamos fue Domingo Santo Y tenemos que decir que este lugar está súper bonito La decoración está increíble Hay muchas plantas y la vista que tiene Las decoraciones, la ambientación Bueno mi gente, ya estamos en el tercer punto del recorrido Es la terraza del restaurante Domingo Santo Tienen una vista increíble en la Plaza Santo Domingo La bebida que incluía este lugar era de jarabe con whisky de Johnny Walker Señores, todas las terrazas, no sé por cuál voy a elegir Porque de verdad todas están espectaculares Algunas se conectan más con la parte moderna de México Algunas con la parte antigua Y es que todos señores, por donde quiera que lo mire Están espectaculares Última terraza por conocer era la terraza del Museo Calus Que la verdad estaba increíble Al entrar te consigues con esta obra que se llama La Serpiente de los Días Estamos en el último spot del recorrido Estamos en el Museo Calus Sí, está increíble este lugar Sí, es un lugar muy bonito Estamos en la terraza En la terraza es un restaurante Y está súper privilegiado este lugar Aquí tienes vista a los cuatro puntos del Centro Histórico Que es la Torre Latino Bellas Artes La Alameda Y el Templo de San Hipólito La bebida que incluía este lugar Creo que casi todos quedan En hoteles y museos Si mal no recuerdo Señores, de verdad Es que todo Son tan, tan lindos Las bebidas también Mi vida me voy a hablar de ellas Se ven bebidas súper súper ricas No, no, ¿qué más le van a pedir? Señores, espectaculares Sabemos que algunos están como que más altos que otros O sea que las vistas van a ser más amplias Pero igual, señores, espectacular ¡Qué bonito! Los sitios valen totalmente la pena De verdad Era una bebida de mezcal con jamaica ¡Jamaica! ¡Jamaica! ¡Mezcal con jamaica! Hemos culminado nuestro recorrido Conociendo las cuatro terrazas con Capital Bus Este recorrido la verdad nos encantó muchísimo Pero como les dijimos al inicio del video Íbamos a dar nuestra opinión La primera es tu Ya lo discutimos bastante La que más a nosotros nos gustó Fue la primera que visitamos La del Hotel Fontán Se ve que es un restaurante súper cool Pero la vista que tiene es increíble Es de las más altas que hay Hay muchos lugares turísticos de la ciudad Solo estando ahí Entonces, para nosotros Esa fue la mejor Además, la bebida de este lugar Se la vamos a comer Sin embargo, esta última Fue la más deliciosa Pero no quita que los otros lugares No nos hayan gustado Sino que queremos poner este Como primer lugar Todos los lugares que te está llevando Capital Bus a recorrer La verdad es tan increíble Se tomaron la tarea Muy, muy bien De ver cuáles eran las mejores terrazas Y la verdad es que sí Elegieron las mejores Entonces, esperamos que ustedes puedan decidir Y bueno, dejen en nuestros comentarios Cuál fue su favorita Y por supuesto que saben Que pueden vivir esta experiencia Igual de las cuatro terrazas Con Capital Bus Y esto va a estar disponible El mes de mayo Por supuesto que le vamos a dar Los presupuestos Incluye cuatro visitas a las terrazas Por 500 pesos mexicanos Terrazas diferentes Para que ustedes vayan Y conozcan Entonces no va a ser Un solo viaje de mayo Pueden ir de mayo Junio, julio, agosto De aquí en adelante Pueden ir a recorrerla Entonces ya saben Si vienen a la ciudad O si están de la ciudad Pueden hacer este recorrido Porque la van a pasar genial Y bueno Esperamos que les haya gustado Este video Y nos vemos en el siguiente ¡Wow! Increíble Mis corazones De verdad que estos videos A mí me dejan sin palabras Porque hay tanto que hacer en México Que de verdad Cada lugar de México Es para hacer turismo Cada rinconcito de México Hay algo que ver Hay algo de qué disfrutar No, no Yo me quedo impactada Porque uno cree Que ya ha visto Todo lo turístico de México Y cada video te demuestra Que no conoces Ni siquiera un por ciento De todo lo que puede llegar A tener México Por conocer Por viajar Y es impresionante Esas vistas Mi vida de verdad A mí me dejaron impactadísimas Mis favoritas En mi opinión Como concuerdo con ellos En la primera Y también concuerdo A la que daban las vistas A las estructuras coloniales Señores del Zoy También estaba preciosísima Son mis dos favoritas En este caso Sí, también a mí me encantó La última Que tenía así como Que las paredes De madera No era tan alto El sitio donde estaban Esas terrazas Pero igual señores Preciosa también La bebida se veía Bastante buena Fueron de las que más Me llamaron la atención Por el color que tenía Pero señores Todas las terrazas Preciosas Y esas que solo son En Ciudad de México Imagínense Todas las que hay En los otros estados De México Este circo Ustedes tienen la fortuna De tener Aparte Aparte de las arquitecturas Tan bellas señores Las vistas Que los favorecen Y eso ustedes Lo tienen que llenar De orgullo Tantas cosas lindas Que podemos crecer Este país Déjenos dicho En los comentarios Otros lugares Así no solo De Ciudad de México Que quizás No se menciona mucho En internet No sea muy conocido No sea muy popular Pero que para ustedes Son lugares súper únicos Y que deberían también Ser súper famosos En lo que es turismo Porque es que México tiene tanto Que obviamente A veces se pierde Mucho En no conocer Unos que otros Porque tiene tanto Que es imposible Que el mundo Pueda conocerlo todo Entonces déjenos dicho En los comentarios Esos lugares Que quizás No sean famosos Pero que para ustedes Deberían serlo Por lo bellos Que son Bueno mis creaciones Espero que les haya encantado Muchísimo este video Tanto como a nosotras Y si fue así Por favor Dormen si nos dejando Suscríbete al canal Le activa la campanita Y te notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos También agradecerles A esas personas Podrán una oportunidad De relacionar a sus videos Recuerden que en la descripción Les vamos a dejar Los créditos Tanto al video original Como al canal original De sus creadores Muy importante En teorías Comentar lo que te pedí Anteriormente También compartir Este video Por todas Las redes sociales Porque así Nos ayuda Muy hijitas Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao